ahora sí este micrófono me quiere ahí ahora sí y gente buenas noches buenas noches bienvenidos todos a lo que es el programa interactivo que todo el mundo se viene y se goza se disfruta esto es votando el golpe a través de la plataforma de codigotv.net a través de todas las redes sociales transmitiendo en vivo a través de youtube así que todo el mundo a gozarse lo que es votando el golpe de una manera extremadamente diferente de cómo dar informaciones de cómo llegarle a usted con esas noticias del acontecer local nacional e internacional esto es una programación exclusiva para que usted se deleite después que usted sale de ese estrés de lo que es el trabajo por eso le pusimos el nombre de votando el golpe para que usted se siente se deleite y se entere de uno cuantos chimene de vaina que cuando viene a ver a usted no le importa pero le interesa este es el programa votando el golpe gracias a la plataforma que vino para quedarse codigotv.net todas las redes sociales el canal 12 de win telecom también a través de lo que es telestreamer y a nivel de la plataforma radio digital que domina todo el territorio americano todo la diáspora a nivel mundial esto es matutes radio 56 la poderosa radio estación con una programación exclusiva durante todos los días de la semana y una súper especial todos los fines de semana matutes radio 56 mi gente así es seguimos compartiendo el like recuerden que este este último viernes de este mes ya en la próxima semana estaremos regalando lo que son los 100 dólares en efectivo todo el mundo a compartir a dar like a lo que son los diferentes programas de la plataforma también a los en vivos que se hacen todas las noches a través de nuestro corresponsal y presidente de esta plataforma edo alta vera que se pasa la noche entera despierto llevando informaciones viendo a ver quiénes son los que no amanecen en sus casas como él dice señores san francisco san francisco de macorís hoy poco consternado recuerden que anoche nosotros dimos la información reciente fresquecita sacada del horno todavía no teníamos datos preliminares de lo que fue un accidente que se produjo en la carretera las guasumas con esa información prácticamente culminamos lo que fue la programación de anoche con una información que nos mandaron la cual ustedes fueron porque fue directamente en vivo donde nuestro corresponsal edo tuvo que pararse de la silla e ir a cubrir lo que fue el evento yo su servidor del son fría fue quien terminé en lo que es la programación junio tenemos las imágenes ahí de lo que fue parte parte de las imágenes de lo que fue el accidente un accidente bastante grave en el cual un joven quedó prácticamente sin signos vitales en el cual no se puede no 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 Así es mi gente, así es Acaba de llegar lo que es Acaba de llegar lo que es que viene así Así es Siento curiosos, mi gente Siento curiosos y familiares Aquí Observando Sí Siento curiosos Siento curiosos Ahí ustedes vieron Parte de lo que fue La transmisión de ese suceso Algo que sucedió en la carretera Las Guasumas Comunidad La Peña Pero aquí próximo, más cerca de San Francisco de Macorís porque lo que es la comunidad de La Peña abarca desde lo que es Pontón, esa zona y dando la vuelta por acá atrás por lo que es la bajada y llegando a lo que es La Guasuma. La Guasuma a menos de dos o tres kilómetros de lo que es San Francisco de Macorís. Sí, Junior. Ese joven respondía al nombre de Kelvin Manuel Peña Díaz, el cual residía en el sector Los Grullones de aquí de San Francisco de Macorís. Ese joven, según tengo informaciones, venía de lo que es El Río, venía de disfrutar de compartir con algunos amigos y se detuvo en lo que fue la señalización. Una señalización, una señalización en el cual un amigo cercano había tenido un accidente recientemente, un accidente el cual había quedado también sin signos vitales y él se detuvo a echarle una cerveza a lo que fue el lugar de donde sucedió esa catástrofe. Y él, cuando se detuvo, venían dos nacionales haitianos en una motocicleta sin luz, las cuales lo invirtieron por la parte trasera, según tengo conocimiento. Lo invirtieron y de ahí se produjo el deceso de esa persona, vuelvo y reitero, él respondía al nombre de Kelvin Manuel Peña Díaz y residía en lo que es el sector Los Grullones de aquí de San Francisco de Macorís. Señores, 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 las autoridades tienen que tomar, carten el asunto con lo que es el tránsito de la motocicleta sin luz. Tránsitos de motocicleta por todo lo largo y ancho de la ciudad, centro, ciudad, en los barrios. Ellos andan sin luz, señores, el que anda sin luz anda con el, no con el riesgo, porque si usted supiera lo que es andar sin luz no saliera a la calle. De llevarse a una persona o que una persona se lo lleve, ese caso de ayer de las Guasumas fue porque esa motocicleta de los nacionales haitianos, ellos venían sin luz. Entonces, cuando invirtieron el joven que estaba parado, haciendo ese acto de solidaridad a su amigo caído en esa misma zona. Entonces, imagínense, no hay a quien reclamar y aunque haya a quien reclamar, fue una pérdida humana que no tiene reparación ninguna. Así es. Señores, un caso muy complejo que se ha manifestado en lo que es San Francisco de Macorís, con referente a un caso que sucedió en, no recuerdo en qué ciudad, pero que tuvo repercusión aquí en San Francisco de Macorís, eso fue en Montecristi, si más bien no recuerdo, donde las autoridades abordaron a una persona a la cual le incautaron, según informes, 71 paquetes de un producto ahí que se supone. Pero eso repercutó aquí en San Francisco de Macorís porque la persona era macorizana. Junio, tenemos el video gracias a nuestro amigo y hermano que nos sirvió de camarógrafo. Eso sucedió en la organización Los Piantini. Dale audio, Junio. Yo he things he pensado en las tar ovat, pero está la glad genioute que hace nuestros avos manchados, yo he tomado este sin cibacles y nos verséme. Gracias. 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 ¿Qué quiere decir este allanamiento? Supuestamente a nuestro cliente lo apresaron en Montecristo. Desde anoche están haciendo un allanamiento que volvieron hoy a buscar los vehículos. Entiendo yo que si el allanamiento se hizo anoche, entonces hoy es extraño que vengan nueva vez a realizar el allanamiento. Entonces vamos a ver que nos facilitan el acta, a ver qué ellos encontraron, qué no encontraron y ver cómo se desarrolla la investigación que están haciendo. ¿Por qué está preso su cliente? Supuestamente por droga. ¿Cómo se llama él? David Anderson. Saludos mi gente, buenas noches, buenas noches a esa fanaticada de lo que es Botando el Golpe, transmitido por CódigoTV.net, tu plataforma informativa. Gracias mi gente, hoy es martes, martes 19 del mes de marzo. Martes. Te quiero martes. Ni te casé ni te embarques ni de código te apartes. Te quiero martes, así es, te quiero martes. Mi gente, recuerda que llegamos al nombre de Ariel Martes, Ariel Martes, tu diputado, tu próximo diputado. Ariel Martes, porque lo hizo bien hasta la capitulada, Ariel Martes, va para la Cámara de Diputados si lo permite. Ahí está el padre de mi gente, Frankie Romero, senador, Frankie Romero, porque lo hizo bien y repite. Ahí le dicen la morcilla, porque repite y repite. Señores, tú quieres beber agua. Bébete un, o comete un pedazo de lonaliza esa. Nada más, nada más, nada más cena una vez. Sí, agua y agua, agua y agua, agua y agua. Así es mi gente, así es. Pero si tú quieres cenar bien, solamente tienes que ir al de la Nagüera a la casa del pollo, de la Nagüera a la casa del pollo, donde te venden pollo a la cuarta potencia, pechuga de pollo, pechuga de pollo a la plancha con salsa de barbecue, pinchos de pollo, pollo frito, pollo horneado, la Nagüera a la casa del pollo. Recuerda que estamos en la calle A número 19 del sector, el Cilepepín a una esquina de los Guachimani. Recuerda que los domingos a partir de las 8 de la mañana puedes ir a disfrutar y a degustar de lo que es el exquisito mondongo con sus acompañantes yuca guineo o frito verde para que le hagas la zapata a lo que te vas a echar en el estómago el día entero o a quitar esa resaca con el mondongo desde la Nagüera, la casa del pollo. ¿Dónde quedas ubicado amigo padre? En la calle A número 19 del sector, el Cilepepín a una esquina de Dominican Washman, ahí mismo, a una esquina de La Libertad. A que no diga me voy a meter para allá atrás, así también gracias a mi gente de Motorepuesto Central, el centro de los repuestos con piezas originales y de reemplazo. Ya no tienes que salir fuera de la ciudad, di que a buscar una pieza porque aquí lo que ustedes venden es negativo. Las piezas originales y de reemplazo las encuentras en Motorepuestos Central. Recuerda que estamos en la calle, bienvenido a Fuentesual de Casa Esquina, Fran Grullón. O llamo al teléfono 809-588-2402. Mi hermano Juan Martínez y Papurito, brindándote lo que es la garantía en todas y cada una de las piezas que tú recibes en Motorepuesto Central. Atención a mi gente, mi gente, mucho ojo, mucho ojo, señores, mucho ojo con el caso de la victoria, mucho ojo con el caso de la victoria. Atención a autoridades, no escondan por favor la realidad, no escondan la realidad, no escondan la realidad, no escondan la realidad, no digan cosas que no son, hay que escuchar a los familiares. Se están escondiendo los cuerpos en un fuego de esa magnitud, habiendo más de 900 mil y pico de hombres, dormiendo, dormiendo, van 11. Sí, pero yo, ¿cómo, cómo aparecieron 11 en menos de dos horas? Mañana, si Dios nos permite, Junior, prepárate si Dios nos permite, mañana salimos para Santo Domingo, vamos directamente a la casa de la victoria. Si Dios nos permite, mañana miércoles, estaremos mañana, si Dios nos permite, camino a la casa de la victoria a escuchar la realidad. Ahora, ¿cuál es la realidad? Los familiares. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿En qué pabellón estaban? ¿Estaban de la 3 a la 4? No saben nada, vamos a tratar de hablar con las autoridades, si nos dejan hablar, si no salimos a golpear con un ojo bollado. Amén, ahí estaremos mañana en nuestras cámaras, si Dios nos permite, de Código TV, buscando la realidad. Cosas que la gente se está haciendo en chivo loco. Hoy, hubo un tintingón, palabra dominicana, que se armó ahí con un señor de derechos humanos y una coronela, si no me equivoco, él dijo coronela, de la Policía Nacional, la querida ahí, lo que es, y la victoria. Bueno, mañana estaremos ahí, tratando de buscar la realidad, no de cambiar, porque este país no lo cambia a nadie. Nuestras autoridades no lo cambian a nadie, es habladora como ella sola. Cuando es blanco, quieren decir que le echan sangre para que sea rosada, y así sucesivamente. Pero estaremos mañana, si Dios nos permite, atentos al en vivo, vamos a hacer todo en vivo, nada grabado, todo que salga ahí mismo, fate to fate, si Dios nos lo permite. Así es. La Procuraduría General de la República ha dado informaciones a su conveniencia, con referencia a lo que ha sido el caso de la victoria. La pregunta que se hacen los amables televidentes y que se hacen los familiares, como si un fuego de esa magnitud, que comenzó aproximadamente, según las informaciones, fue como a las 10 y media, 11 de la mañana, y que todavía a las 5 de la tarde, ellos simplemente tenían como reporte a tres personas sin signos vitales. Y desde que comenzaron a hacerse, desde que comenzó a trasladarse el personal a las diferentes cárceles del país, según escuché comentarios de una persona que se conectó con los otros, aquí a San Francisco de Amacorí llegaron dos camiones a lo que es la cárcel de Vistelvalle, anoche, desde que comenzaron a trasladarse los reos o los internos, de una vez subió lo que fue la cantidad de personas sin signos vitales en ese caso, ascendiendo de 3 a 11, ¿eh?, ¿en dónde estaban?, ¿eh?, porque no me diga que todavía estaban dentro de los pabellones que estaban cogiendo fuego, ¿eh?, según comentarios y personas que estuvieron en los alrededores, familiares, dicen, vociferando, mi hijo no murió quemado, mi hijo me llamó y dijo que aquí había problema, ¿eh?, miren, a raíz del incendio producido en el día de ayer, decenas de reclusos fueron traídos desde la cárcel de la Victoria a esta ciudad, San Francisco de Amacorís. Al ser entrevistada la magistrada, Ismael Rodríguez, explicó que los mismos fueron trasladados a raíz del incendio ocurrido en el día de ayer, en el cual varios reclusos perdieron la vida y muchos quedaron a la intemperie. Rodríguez explicó que varias zonas del Cibao estarían recibiendo reclusos de manera moderada para ser ubicados en ellos. Los que fueron enviados hacia San Francisco de Amacorís estarían siendo colocados en el centro coleccional de Vista al Valle. Tenemos la magistrada, le hicimos un pequeño reportaje de atención máster, vamos a ver lo que dice la licenciada Ismael Rodríguez. Magistrada, con relación a cientos de reclusos, no dicen llegados aquí a San Francisco de Amacorís desde la cárcel de la Victoria. Sí, pues como saben, todos los que tienen que reconocer los penitenciarios a nivel regional, obviamente cada vez que se presenta cualquier tipo de evento, pues puede realizar traslados masivos o colectivos, al fin de reubicar de una mejor manera y en respeto también a sus garantías, así como también en una mayoría más estratégica de distribución de los internos privados de libertad que tenemos a nivel nacional en ese caso. Lo que tiene que ver con San Francisco de Amacorís, se ha realizado un traslado de una cantidad brulente de internos a los fines de que estos puedan mantenerse bajo custodia de una manera asertiva en nuestro centro penitencial de vista al baño. Esto obviamente es el seguimiento a lo que sabemos que ocurrió recientemente y entonces pues lo que tiene que ver con la zona de Cibau, tanto el que no la rega con... Así es, Esmalin sostuvo y dijo que eso va a ser en el país entero que van a ser reubicados los reclusos. Así está la situación en la victoria. Ojos mi gente, país. Como dice ese ilustre. ¡País! ¡Atención, país! Así es, vamos ojos, oído y todo el mundo pendiente de lo que pase en la casa de la victoria. La casa de la victoria, recuerden que es el cementerio de hombres vivos. El cementerio donde ahí te apagan la vida. A veces tú te lo mereces o te lo ganas. Pero en esa victoria, si 50 son culpables, un ejemplo, si de 100, si de 100 fácilmente inocentes hay 70. Yo he dicho más... De 100 fácilmente hay 70 inocentes y 30 culpables. Aquí, vuelvo y repito, aquí en República Dominicana hay más de 6.000 presos que todavía están en la cárcel habiendo cumplido condena, esperando el visto bueno para que le den salida. Porque un terrateniente o un don Juan o fulano, el funcionario, lo tiene preso. Así es. Pero cada cabeza es un mundo. Porque de alguna manera que yo me fugo es así. Entonces vuelvo y cargo preso, pero con ese gusto. Sí. Con razón. ¡Ya! Señores, en breves instantes estaremos pasando algunas informaciones sobre una pequeña movilización o una pequeña, ¿cómo se dice? ¿Qué tuvieron las enfermeras hoy de lo que es el Hospital del Seguro Social? Sí, tengo este dato aquí. La Unión Nacional de Servicios de Enfermería, una seca, realizaron un paro de labores en el Hospital San Vicente de Paul y Federico Lavandier de esta ciudad de San Francisco de Margoris. con pancartas en manos el asistente de salud cumplía los anuncios días atrás exigiendo certificaciones para el sector de salud entre las que se encuentran el 5% del PIB para el sector de salud exigiendo certificaciones así el 100% para el sector de salud para pensiones mejor trato alimenticio aumento de salario nombramiento de nuevas supervisoras entre otras. Dijeron que tratando de reprimirlas las que se logran lo que logran empeorar las situaciones por las que pidieron a las autoridades gubernamentales se reunirse con ese gremio en la intención de buscar soluciones a cada una de sus pedimentos o de sus pedimentos así es. las mismas recibieron el apoyo del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo que quienes hicieron actos de presencia en el lugar. Vamos a ver lo que dice Raúl Monegro y personal de enfermería en el hospital San Vicente Pago del Máster. Vamos ya. San Vicente y nos han visto la cara entonces hemos tenido que recurrir a la lucha con dolor de nuestra alma porque para enfermería los pacientes son muy importantes pero hoy hemos tenido que realizar este paro con dolor de nosotros porque nosotros nos ponemos en el zapato de cada paciente nosotros vemos cada paciente un familiar. Hemos reclamado varios puntos que son aumento salarial nombramientos auxiliares que ya son enfermeros no se les ha cambiado el cambio de plaza entre otras hay indicaciones como son el 5% del Producto Interno Bruto a Salud. Esta lucha va a llegar Esta lucha va a llegar Pueblo escucha Sector Salud en Lucha 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 La mañana de hoy Sí, estamos aquí como siempre cada vez que Sector Salud convoca una protesta por el incumplimiento que hace el gobierno de Luis Abinader y el PSDM que se comprometió en el 2020 a 5 puntos entre ellos el aumento salarial el cambio de categoría entre otros y no le ha dado salida están ahí las enfermeras los bioanalistas los psicólogos los radiox exigen que se firme ese acuerdo ya para que la tranquilidad y los servicios puedan mejorar en todos los sentidos y las condiciones de trabajo de cada uno de estos gremios que hoy están paralizados por ocho horas exigimos que se le entregue a salud el 5% que está establecido en la ley para que los hospitales puedan dar mejor servicio en ese sentido estamos aquí vamos a acompañarlos vamos a seguir en la lucha junto con ellos hasta tanto el gobierno no entienda de una vez que tiene que resolver o que tiene que cumplir con los acuerdos que ha hecho con ellos así es mi gente así estuvo la mañana de hoy martes en lo que es las mediaciones del hospital San Vicente vamos a saludar mi gente la gente ustedes que son los príncipes ustedes son la persona que hace posible que nosotros salgamos día a día gracias a Dios nos siguen a nuestros oyentes Evelyn Montero buenas noches Gilla Cross buenas noches también Yanira Altagracia Afralora Julio César Edwin Paula Evelyn Montero de nuevo también Evelyn Villa también para Sandra de la Rosa así es dice Yanira Altagracia si se trasladan a más de 100 reos a la fortaleza Vista del Valle se llevarán bien con los que están no saben que no si son capitaleños ahí hay problema buenas noches Gilla Cross buenas noches Evelyn Montero dice mañana miércoles y el jueves no hay docencia protesta por intoxicación de los estudiantes de estudiantes maestros de la zona de Senoví miren mi gente le voy a decir algo ya la ADP jarta con la maldita vaina y algo ya que tiempo hace de desintoxicación ya te vuelvo van a hacer una maldita película ahora no es que tiempo hace cuantas veces van y no hacen nada llegaron a un acuerdo no hacen nada de que los dueños de las parcelas no hacen nada van a fulmigar los fines de semana o van a fulmigar los días que señor cuando fulmigan esa bacteria queda dentro de las aulas eso no se va en un día eso es como cuando usted riega balgón en su casa eh usted ve en el inicio también las enfermeras de seguridad social están en huelga así que es prendan goma mujeres ustedes saben se sentirse así como usted le hace la vida imposible a su marido en una casa no porque la mujer cuando quiere es imposible no es una cosa más tediosa ay 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 señores yo estuve con un amigo que no escuchaba era mudo sordo mudo sordo mudo porque ellos ellos no hablan porque no escuchan o sea no aprendieron no sé tú me entendiste hay que hay que no me no me no me hay que 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 y cuando le pusieron la 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 dijeron hola es un rojo cuando escuchó la la su mamá mi hijo hola como bien cuando comenzó la mujer que tiene que tiene que tiene que tiene miró al doctor no me debe entonces así mismo mujeres empodérense porque en verdad la vida del enfermero aquí es píric lamentablemente es así busquen ayuda hagan de todo y exijan su derecho que usted tiene su derecho y déjame decirte no es no es necesario la cancelación de enfermeras ese otro porque el doctor rodríguez está cancelando gente para meter la gente de él habla claro coño tú tienes miedo no sabía eso va pues sépalo y que me demanden que me dame demanden a mi fatal no sabía no tengo miedo de ti ni a nadie estoy jato esta vaina es mi partido coño yo soy blanco y si sigue esta vaina me voy para este fatal maladrón para debajo bacho va no señores dios mío pero es lo que venimos diciendo señores no estamos en condiciones de jose luis rodríguez eso da gusto sacando y metiendo a la gente de y traba y traba traba y traba no recuerden antes que todo que partido a partido pero todos somos dominicanos que así como los blancos podemos digo soy blanco así como los blancos podemos exigir el de miuca el del pri phd el p o el punto todas las vainas puede exigir también somos dominicanos tengan muchas cuentas el luis rodríguez y que aparte de eso hay muchos partidos aliados que no simplemente es el blanco doctor rodríguez que diga pero así es vuelvo y reitero doctor rodríguez no estamos no estamos en la no estamos en las condiciones de cancelar enfermeras al contrario por ahí viene una graduación de enfermeras recientemente señores hay un hospital que no está que no se ha inaugurado que es una ciudad sanitaria las enfermeras que hay en el hospital del seguro social y las enfermeras que hay en el hospital san vicente de paul no va no dan abasto cuando se instale lo que es el hospital regional del nordeste no 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 entonces dígame al contrario ya tenemos que tener en proyecto nuevos nombramientos primero valorar las enfermeras ya de una trayectoria avanzada que si hay que pensionarla pensionarla y darle oportunidades a jóvenes que vienen surgiendo aquí se necesitan aproximadamente de 500 700 enfermeras para trabajar ahí en el hospital imagínense si en el seguro social como se llama el lavandier si en el lavandier que prácticamente lo que trabajan son algunas 40 enfermeras están cogiendo trote están cogiendo lucha en el hospital que son ciento y pico casi 300 a la hora que se metan o que se se incorporen 700 más entonces el sistema prácticamente va a colapsar hay que ir preparándose estratégicamente aquí en el hospital San Vicente de Pau había un personal médico nombrado en lo que era el departamento de cuidados intensivos cuando el hospital ni siquiera sala de cuidados intensivos tenía ¿eh? a ver allá la ven oíste oíste esa oíste esa aquí se nombró un personal médico encargado de cuidados intensivos cuando aquí todavía no teníamos sala de cuidados intensivos pero con qué finalidad ¿eh? con la finalidad de crear lo que es el área de UCI o cuidados intensivos y no tener el área poner el turbo y no tener que estar cogiendo lucha con nombramientos futuros eso se llama pensar pensar ¿eh? mire hermano mío vuelvo y digo como dice el chavo como digo una cosa digo la otra digo aquí una vez nombraron encargado nacional de recursos energéticos de que se yo que de de la planta de Punta Catalina y yo creo que nos habían pegado un blog nos habían pegado en Punta Catalina y ya había un tigre cobrando ciento y pico de miles de pesos hay personas que se están atribuyendo funciones que no le corresponden hay que funcionarios que quieren ser eh director de 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 en ser el jefe de 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 tránsito y y de ciertas cosas vamos a exigir nuestros derechos eh cuenten con nosotros enfermera hagan líos mírense hagan líos sé que es difícil sé muy bien que los 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 que nos perjudicamos somos nosotros los usuarios los usuarios los pendejos porque cuando vienen a ver ellos tienen su su médico de cabecera que va a su casa pero lamentablemente es así pero mira hasta donde llega eso ellas hacen un paro por ocho horas eh Rubén Estero Ortiz buenas noches Rubén Estero Ortiz buenas noches Rubén Estero Ortiz Cordulia Martínez Renau gracias dice ella buenas noches así bendiciones echen para adelante cojo yo mujeres tanta vaina eh un cafecito señores padre no dormía noche una tos una tos increíble existe como el viejo del ochenta años el viejo de los noventa años ¿cuál? se casó con una una chamaquita de veinticinco le pregunta un viejo le pregunta el viejo al otro como te fue de luna de miel y se oye no la dejé dormir anoche ¿cómo? te bebiste una patita y te dice no pasé la noche tosiendo así así oye ellos no hay ellos no hay cosas que discutan más que dos viejitos había dos viejitos discutiendo en un asilo y viene un tercero y se mete a la discusión y le dice ¿qué es lo que pasa? porque dígame esta discusión dice uno bueno te voy a decir lo que que ahí se ponga mi ropa y que se ría de mí no hay problema que ahí se ponga mis pantalones y se ría de mí no hay problema que se ponga mi suéter y se ría de mí a mí no me importa pero que se ponga los zapatos y que también se ría de mí no me importa ahora que se ponga mi diente para reírse de mí ahí si no se lo soporto ya la caja de dientes son patas grandes para reírse de ya ya su santísimo señores Junior una foto que te mandé ahí donde nuestros queridos hermanos y amigos Moricua los puertorriqueños o el gobierno de lo que es Puerto Rico ha tomado la iniciativa o tienen proyecto me salen aquí donde que están donde que están criminales Junior hay donde las autoridades están analizando sobre una posible conexión de trasladar un cable eléctrico submarino desde la isla del encanto hacia República Dominicana con el fin de suministro energético desde acá desde República Dominicana o sea nosotros suministrarle a a Puerto Rico según ellos tienen la para hacer una planta eléctrica aquí ustedes saben que Puerto Rico es prácticamente el guante señor esto de todos los huracanes y tormentas tropicales y ciclones que andan en la región del Caribe y cada vez que sucede un caso similar Puerto Rico dura dos tres semanas y hasta un mes sin energía eléctrica dice que la compañía dice que las autoridades energéticas energéticas estatales AFET que se llama Oluma Energy tiene la está proyectando lo que es trasladar un cable eléctrico vía submarino es decir por debajo del agua señores si ustedes tiran ese cable por ahí por ahí mismito nos vamos a guiar el país por el mismo alambre nos vamos es lo que tienen en proyecto esperemos en Dios que se dé porque si tienen una planta de tratamiento aquí se yo que República Americana se beneficiará de una forma u otra con por lo menos con empleos una planta eléctrica para trasladar energía de aquí hacia Puerto Torro es la información que tenemos señores en otra información y volviendo a lo que es el caso La Victoria un caso que me conmovió un caso que me llenó de de orgullo y como dicen los dominicanos de satisfacción fue el ver donde unos internos presentaron a las cámaras un hecho que sucedió dentro de la celda número 3 que fue una de las celdas donde se inició el fuego la cual consumió todo y una Biblia que tenía uno de los reos simplemente se le quemó ese espacio que queda del comienzo de la hoja a donde comienzan las letras que nosotros le llamamos la sangría que es el espacio que se deja para usted comenzar a escribir un poco de humo pero las letras intactas de una santa Biblia dentro de la celda en la victoria eso fue un caso que lo presentaron hoy a través de un medio de comunicación y se hizo prácticamente viral a través de algunas plataformas de redes sociales señor eso es para que usted vea la palabra de Dios sobre todas las cosas Dios sobre todas las cosas aunque todo el mundo dice comenta dentro de las cárceles lo que hay maldad que todo el que está ahí por algo hizo una palabra que dijo una vez candeliel Pedro de Jesús candeliel por algo están ellos ahí así mismo como Edward dijo ahí hay muchas personas cuando viene a ver de 100 hay 70 que están cumpliendo condenas injustamente cumpliendo condenas que por cuando viene a ver se metió a la finca de un terrateniente y se llevó un racimo de plátano para comer y ese teniente lo tiene preso ahí eh dice Will San y Almonte Martínez buenas noches disculpen por la tardanza gracias Edwin Pablo dice te va a escapar otra vez si Edwin me escaparé este Evelyn buenas noches también para Rubester Ortiz ustedes no hacen nada los sueños de la parcela dice Evelyn Montero también enfermera de segundo asociado que miren 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 señores le voy a decir algo eh yo tuve un precáncer una vez en el 2007 estuve preso por algo que quisieron hacer conmigo y Dios es más grande que el mundo no le dio quisieron pintar de mí el hombre peor del mundo pero Dios es grandísimo el ogro y quisieron tanto joderme la vida porque mi madre una vez me dijo me recuerdo cuando yo era niño bueno no voy a decir porque tampoco uno puede estar hablando de tanto los ojos a ustedes de uno después me ponen a uno pero eh cada quien tiene su aceitico y el aceitico mío le molesta a mucha gente para no cansarle el no cansarle el 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 cuento la misma autoridad desde aquí de San Francisco de Macorís que no voy a decir el nombre pero cuando eso estaba un delincuente de Juan Adiós Rosario que era era fiscal y que me desmienta me desmienta un delincuentazo Juan de Dios y sé por qué lo digo más los fiscales estaban ahí otros delincuentazos quisieron limpiar un caso conmigo pero no sé si es Dios o el diablo que yo tengo dentro que cuando yo no soy culpable y me quieren joder la vida yo no tengo miedo me quisieron pegar ocho no uno ocho pedientes y no me da vergüenza decirlo eso no me da vergüenza decirlo porque si yo era eh reverde si yo era eh como usted quiera malcriado yo salí peor de la casa y salí defendiendo lo mío y mi persona con uña y diente ¿me entienden? aquí las autoridades lo que están es jugando el gato y el ratón aquí lo que están tapando gente aquí se están cometiendo hechos y todo el mundo de la vista gorda y eso eso aquí eso aquí se tiene que acabar si usted lo hizo usted lo va a pagar si usted lo hizo usted lo va a pagar aquí aquí se están cometiendo hechos y todo el mundo está haciendo los cómplices mentira del diablo aquí se arregla esta vaina o no entramos a todos como ustedes quieran comercializando casos penales ya está bueno ya ya está bueno gracias a Dios yo siempre dije y lo que yo he querido lo he cumplido todo lo que yo he querido ser cuando chiquito cuando jugaba lo he llegado a ser gracias a Dios pasé por la fila del ejército lo más bello de la calle para adentro para meterse allá adentro hay que saber quién la policía no son ni 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 Jesús Jesús resplande al diablo que en ese palacio de justicia que es ahí que hay demonio grande ahí entonces si usted quiere buscarse esos cuartos porque eso lo hubiera invocado pero vamos a hacer justicia señores porque yo no quisiera que a un familiar mío o un hijo mío me le pusieran la mano porque yo creo que está ahí el presidente dice que Kiko la quema Kiko la quema era un mojón otro mojón catorce fichitas yo no sé con qué a mí me coja no sé con qué a mí me coja y a mí me gustan lo grandes me gustan los chiquitos catorce fichitas a mí me gustan lo grandes cuando yo andaba de la calle a mí me gustan lo grandes no los chiquitos están pasando casos y lo están tapando lo están tapando lo están tapando ah, fulano está caliente, no me voy a poner este, ven este no, ven, búscate tanto así no ya está bueno, ya déjame darte un dato estoy harto, es harto que estoy déjame darte un dato, cuando yo vivía en Santiago a mí hubo una persona que me contó un caso donde un jovencito salió de trabajar a medianoche a medianoche no llegando ya las 10 y algo de la noche se le tiró una unidad de la policía y le puso algunas porciones el joven que nunca había pisado la puerta de un cuartel dice Santa Vera, permiso don padre este país hay que ponerlo como strike team y arrancar cabeza a esos falsos fiscales funcionarios, Santa Vera dice eso empoderarnos porque el gobierno nos vendió, pero bien vendió bien vendió uno vendió ya pues bien, ese jovencito que nunca había puesto un pie en la puerta de un cuartel lo meten a la cárcel le hacen un expediente creo que el papá cuando le dijeron lo que le habían encontrado y su hijo en la cárcel se indignó tanto con el hijo que le dijo mira yo pagué oye yo pagué 16 mil pesos de fianza por ti tú tienes que pagármelo porque yo nunca pensé que tú llegaras hasta ese extremo un muchacho oye oye ese fatale que tú cuidao si te salen las lágrimas que tú cosas lagrimitas como esa cualquiera diablo Edwin Paula hermano mío ese pues bien y ese jovencito ladrón pero que hay que quererlo como quiera ese jovencito ladrón pero que hay que quererlo pues imagínate pero no roba motores pues no roba motores pues bien ese jovencito ustedes saben que creó fiscalía y la policía que lo que lo encarceló diablo espérate espérate pero que fue mentira tú eres un barbecue ¿no? esto no es un barbecue esto es una parrillada no no esto es una parrillada de entera si a mí me da la fuerza que hay otras gente que le han dado fuerza por ahí que están haciendo gente y matando gente si me dan esa fuerza a mí estamos transmitiendo en vivo ah verdad sí sí después estamos transmitiendo es verdad que después incluso señores que estamos en vivo en YouTube en YouTube también señores ay 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 pues bien vuelvo para terminar con el caso Edwin lo que fue fiscalía y la policía que apresaron a ese jovencito crearon un monstruo el jovencito cuando los papás se dieron cuenta no tuvieron más remedio que agarrar a ese jovencito prepararle unos papeles y mandarlos fuera del país porque el chamaquito se llenó de tanta ira al ver que lo que lo que lo que lo usaron que lo encarcelaron que lo encarcelaron que lo encarcelaron al ver que lo encarcelaron injustamente le pusieron unas porciones o esas cosas que el chamaquito lo primero que consiguió fue lo de pagarle a su papá y lo segundo que consiguió fue lo de comprar un arma ilegal y el chamaquito llevaba un récord de como 10 policías miren yo siempre he dicho algo al delincuente no se le puede dar fuerza el delincuente no se puede dar fuerza y cuando hace dinero corre peligro es que el delincuente es una fuente de ingreso para ellos lo que para el ministerio público y para autoridades tú no puedes darle fuerza a un delincuente 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 somos todos para que a todos nos guste el dinero porque yo nunca le he quitado gracias a Dios lo de nadie para yo yo he trabajado sí que soy un prostituto de la calle si lo soy amén dígalo como te quiera me gusta trabajar 24 o 7 en la calle buscando mi José Don Michele entiendes pero de llegar a hacer cosas así porque no se están pasando muchos se están pasando se están pasando atención general coño pónganse la pila tú atención general la tela pónganse la pila pónganse la pila en San Francisco y Macorís ya está bueno ya está bueno ya anoche nosotros anoche aquí en lo que fue este programa nosotros pasamos cinco imágenes de las cinco imágenes que pasamos todas eran de violencia de delincuentes contra personas y ya ustedes saben cómo es que la sociedad está otra cosa otra cosa con perdón ustedes están hablando están haciendo memes porque como va una digo la otra están haciendo memes con hay un coronel que salta ahí que le sube los pantalones a un muchacho eso está bien bien hecho yo que ando en esos recorridos yo sé lo que pasa ahí mire mi gente que hace una gente en la calle sin cédula sin papeles de motor nada verdad ok viene y aparte de eso tiene mire yo tengo un solo abrigo y voy preparado porque voy para la calle que hace una gente con tres y cuatro abrigos puestos no dime dónde está la maldita niña que está cayendo aquí que hay que usar tres y cuatro abrigos puestos ahora que pasa un atraco y soltar eso es lo que yo digo atraco uno se quitó uno no es blanco el que está el que está bajo el rojo el que está bajo el rojo no es verdad estrategia se llama eso que hace una gente con un cuchillo arriba usted es chinero ah usted se va a defender o mercadero ok tú ok tú te vas a defender ok te vas a defender con tres abrigos diferentes con tres y cuatro voces diferentes porque ahora no prepararon la calle para correr claro me entiende y así la gente hablando ñeca que ese coronel ese coronel lo está haciendo bien a jóvenes así a jóvenes tal vez el que sale ahí no pero nosotros hemos encontrado personas en la prestina en la prestina del pantalón en la vaina con la sustancia metida ahí mismo a ese coronel en vez de en vez de criticarlo mejor aplaudalo telenoticias cogió telenor y par de 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 pagineros malocorita yo apoyo esa gestión de ese coronel y le doy desde aquí de código de mi respaldo de mi equipo y mi canal y todo a ese coronel que ni lo conozco pero están haciendo un buen trabajo mire anoche en la guasuma próximo al aguacate un joven un joven viene del río y va a visitar un una lápida que hay ahí de un primo que perdió la vida ahí y como todo uno uno llora y cuando yo cuando voy a la tumba yo lloro mis muertos los voy a cementerio pues él está echando una cerveza vino sin luz venía sin luz pero no lo tanto sin luz él lo óyeme él lo lejos y ancho que estaba la lápida pues una cosa increíble porque el hombre estaba a la lápida pues se metió con tu payaso en la orilla de la carretera entonces antes de nosotros hablar y criticar señores vamos a poner en los zapatos de cada quien en ese lápida aparecen muchas cosas hay muchas aparecen muchas personas siendo buscadas por las autoridades gente que tú dices que están siendo buscadas y andan normales viendo romo y como si nadie ahí aparecen porque cuando menos menos lo esperan van nomblando es pam para pam preso entonces no critique tanto y haga usted su trabajo porque San Francisco es chiquito y todo el mundo sabe quién roba y quién no roba aquí vuelva a ser chivato vuelva a ser chivato gran cosa es chivato gran cosa es chivato y usted pretende ser chivato o quiere entonces que lo jodan no 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 que siguen quitando vida que siguen atracando que usted decide porque si usted si usted lo sabe que el vecino suyo está atracando y tiene cinco motores en el patio usted es más ladrón que él usted es peor que el vecino suyo todo aquel que apoya apoya o oculta una evidencia es tan culpable como el que lo comete es tan culpable como el que lo comete señores el problema no es ese ustedes se imaginan que ese joven que ese coronel detuvo hubiese estado por ejemplo bien vestido vestido formal y que él hubiese dicho a ese coronel yo vengo de cualquier lugar me dirijo hacia mi casa y yo estoy a mí se me quedó la cédula le aseguro que simplemente por la facha que ese muchacho pudiera cargar cuando viene a ver se le daba una oportunidad llega a la casa pero un hombre con los pantalones en las rodillas dice aquí le vas que Jiménez eso está bien porque lo que pasa es que lo que viven en infierno la cárcel recuerda que la cárcel de nuestro país es un mercado negro así es no el mercado negro no hermano mío el mercado negro es blanco cuando el arroz escasee afuera adentro te lo venden por mayor Loreny Cruz dice eso es para tapar los muertos que el mismo policía más así es muchacha este país dice Sanita Vera este país hay que ponerlo como Haití eso es falso fiscal funcionario así es es de Paula Yanira Teracio dice Santana lo sacude así mismo Santana Santana lo golpea como una media oye Junior una imagen que tengo ahí de lo que es Dajabón señores los haitianos están pasando los haitianitos porque ahora son una recua de jovencitos haitianos que están pasando a lo que es República Dominicana por la zona de Dajabón señores andan casa por casa pidiendo comida eso es para que ustedes vean la situación en como está y en como estamos nosotros porque nosotros estamos tan perjudicados como ellos ahora ellos están que simplemente vienen y cruzan el puente simplemente para venir a pedir comida porque allá no hay absolutamente de nada lo que almacenes supermercados colmados de todo eso ahí está saqueado no hay alimentos por ninguna parte Puerto Príncipe está prácticamente cerrado y todavía creo todavía creo no estoy seguro de que las autoridades se están echando fresco bajo un aire y no están tomando cartas en el asunto a lo que es el problema fronterizo de aquí de República Dominicana así es así es mi gente así es bueno esto está jodón esto está jodón que Dios nos ampare nos nosotros aquí tenemos una información donde un reo se comunica con una con una con una persona de fuera con una persona de fuera y dice que lo que sucedió en la Victoria ese fuego no fue ningún cortocircuito fue provocado fue provocado porque ellos estaban disputándose algunos pabellones y ellos estaban exigiendo el traslado de algunos reos y ahí fue que se armó la trifulca Calidad Gonzalo una noche Calidad González Madre y Morel dice Willy Rosario Montemonte Martínez mi amiga Astoa ok está bien entonces fue provocado pero quien lo dice aquí me habla de los 11 muertos no no la persona la persona quien lo dice eso fue una información que nos mandaron a través de un medio televisivo nacional uno lo puede estar repitiendo la persona si cualquier gente que quiera hacer una una acusación lo puede hacer yo si no tengo verlo que se entierro no tengo la veracidad de la cosa no lo firmo los medios de comunicación a veces como se esconde hablan de más así el presidente mandó a callar a la muchacha en la semanal sin embargo la muchacha tenía la razón eran más personas fallecidas presidente con su mayor respeto que usted merece que está dando más boche que el diablo cuando viene a ver el presidente si me da un boche a mí no me embuche es lo que te estoy diciendo cuando viene a ver al presidente le tenían esos numeritos ocultos es que no es que no oye aquí le contento cuando viene a ver yo te aseguro que a nivel nacional hay cosas que sucede que al presidente la información no le llega y no es tanto a este presidente sino a todos los presidentes mire señor el presidente no es como gente el presidente es igual que usted un hombre la primera dama es una mujer usted lo que tiene que tener respeto hacia como usted se dirige a él no blasfemar no decir cosas que no son pero si usted tiene la prueba usted puede hablar con carajo con propiedad si son tantos son tantos usted me está haciendo mentiroso a mi presidente usted me está haciendo mentiroso a mi podemos ir allá hay que ver si eso ellos lo que indican ahí que dice que los primados de libertad de lo que fue de lo que es la cárcel de la victoria expresaron yo abotecé y él me puso la cámara a ver yo abotezando es malo es malo expresaron que el incendio fue provocado a propósito con el objetivo del traslado de otros del traslado a otro centro penitenciario mañana no te me duermas mañana por favor mañana nos vamos tranquilo yo no tengo clase mañana vamos a darle nos vamos mañana atención bayron mañana hay hay programa aquí pues bien porque lo que sucede con esa información es que ustedes saben que aquí la cárcel de la victoria está sobrepoblada en un 5% por encima de la capacidad ellos estamos buscando traslado y según las informaciones esa fue la manera que ellos buscaron para quejarse aunque hay personas que se están quejando además ahora por esa situación ustedes saben que aquí los motines todo lo que sucede dentro de las cárcel es por un objetivo eh y la madre oiga que dato dice Madeline Morel hoy la noche para tres cosas mi comadre Evelyn Montero para tres para cual de tres cosas está la noche nos registran lluvias en estos momentos aquí en San Francisco Macorís Saldita Vera dice Madeline Eduard es casado cómo 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 va la vaina el Montero está lloviendo Madeline que agüita está cayendo Eduard Taveras aquí no se siente nada gracias Madeline Morel Guido Martínez Madeline mi hija Caridad González Saludos Santana así es Madeline como hija mía Sandy a Madeline la vio con los mocos en la nariz con ese once en la nariz muchacho seis once de moco Dios mío se está lloviendo y como quiera se siente el calor sí está un poco la llovizna Gabriel Montero dice bueno en la noche estaba para dormir descansar y arroparse bien para eso está recuerda que hay que bañarse antes que todo estoy viendo de todo menos bañarse o decirle como el el tipo que va a donde la novia el tipo va a donde la novia y comienza a llover faltando diez minutos para la diez o sea que los novios antes tenían a la diez ya tenían que ir prendiendo los motores faltando cinco minutos ya tenían que ir prendiendo los motores países y comienza a caer esa agua faltando quince una agua cerrada y el tipo de tigre va y le dice al viejo está fuerte el agua dice el viejo está fuerte sí pero más fuerte tiene que ir se mojando recuerdo cuando tenía amores que lo único amores público yo tuve fue en eso y cogí el gancho y me casé el diablo el diablo es sucio a veces uno ya y cuando me aceptaba la casa amores me comenzaron a cerrar persianas que pasa que un día yo fui al baño y me di cuenta las persianas que habían había una en la cocina y esa esa no se cerraba había un comedor porque los edificios de los rieles son así había un comedor que era doble y yo me puse a analizar por qué por qué entonces yo escucho tan 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 hasta que un día que yo cuando me paré y cogí para la cocina y era la suegra la broya se cerraba tan 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 cuando viene a ver haciendo clave morfe para los vecinos tan para un vecino un poquito de agua si no era una clave morfe para que para vecinos también no se puede dudar nada no se puede para que si ah si ya 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 tengo información completa antes de acostarse hay que bañarse obligado porque el calor es insuportable dice a mí no me gusta bañarme hace rato que me bañé dice leí mal ay dios leí mal bueno la noche está para dormir así es John Rodríguez buenas noches John Rodríguez John Rodríguez buenas noches bienvenido a este votando el golpe por código tv.net tu plataforma informativa una manera diferente de decir la verdad más llana más dominicanamente como somos eso minuto minuto ya eso se acabó coño coño ya aquí se le llama la cosa como el pan pan ya el vino 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 señores recordando recordando a todos ustedes que esto es votando el golpe la programación que llega a todos ustedes gracias al próximo diputado de toda la provincia de arte nuestro Ariel Marte un hombre joven honesto capaz un muchacho leal a lo que es su partido y a su comunidad Ariel Marte porque lo está haciendo bien en la sala capitular de nuestro ayuntamiento municipal lo hará mucho mejor cuando llegue a la cámara de diputados a legislar por toda la provincia de arte entonces una pregunta con tantos diputados y tantos piratas diputados cuántos cuántos diputados sacará el PRM no saca cuatro o si mira Romano está haciendo un buen trabajo Romano el refuerzo del pueblo si por cierto mis mis saludos especiales para él Alejandro Romano Vargas es verdad Alejandro Romano Vargas también este muchacho Jerry está haciendo muy buen trabajo atención Jerry dame un paréntesis mi compadre atención aquí más dame un close ok atención Jerry Jerry usted le hizo una promesa a un joven en Vistar Valle que son familias de casos recursos usted lo hizo en noviembre si más no recuerdo en noviembre y usted se hizo cargo de los medicamentos de ese jovencito hubieron reporteros ayer que fueron visitaron yo no fui se fueron sin mí los dos traidores de que y se no vi se fueron sin mí con su segunda intención para tener primicia como quiera nosotros no íbamos enterar amén señor Jerry Acosta usted para mí ha sido un hombre serio vaya a ver pase por ahí por 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 Vistar Valle señor Jerry porque promesas son promesas y usted juró hasta por sus hijos yo vi un video suyo ahí que usted casi lloró entonces vamos a cumplir con con eso no es de su sueldo que sale se supone que usted no puede dar de lo que usted no tiene y su patrimonio de lo que el gobierno le da a la Cámara de Diputados como diputado actual que usted es para las ayudas para las ayudas y meta eso ahí quítenle un chigma a la cocinadera que el dominicano no agradece y meta eso a a la agenda a la agenda no lo haga políticamente hágalo humanamente porque no él lo hizo políticamente porque ya él fue allá y lo hizo público ok y lo publicó yo no he querido o no no he querido yo quería ir porque me dejaron don Kequi se no vi te informa vaya a la payola para mi compadre y el señor Kelvin noticias se nos viste informa ya fueron sin mí pero que bueno vamos vamos lo que es a terminar esa obra señor diputado que vale la pena recuerda señores que el lunes comienza la semana santa comienza la semana santa el lunes y recuerda que las cámaras de código tv estarán en las terrenas 2.4 2.24 si es 2k 2k24 las terrenas código tv.net estaremos ahí si se nos permite dando pelo 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 vamos a ver las figuras vamos a ver si nos encontramos con TK69 vamos a ver si nos rompo un ojo como es violento una pregunta mía como vamos a dar pelo true freco yo no terminé la palabra true freco yo no terminé la palabra hay que ir así es estaremos ahí vamos a a tratar señores a tratar de hacer un pequeño recorrido en lo que es las terrenas las terrenas se ha vuelto algo incómodo para trabajar lo que es en semana santa miles y miles de personas corriendo como locos motores wow es difícil así que prepárate uno que es difícil no te voy a tener que ponerme algo en los pies porque el año pasado el mayor me rozó con la pasola entre la canilla y los pies es difícil es difícil la cosa va a estar difícil vamos a ver si lo máximo que podamos no se preocupe Lil que eso lo vamos a sacar provecho así es así es también quiero recordar que llegamos a todos ustedes gracias al próximo senador y el que está y el que se queda el que repite nuestro senador Franklin Romero porque es la persona que se ha echado a sus hombros la responsabilidad de toda la provincia de Duarte Franklin Romero repite una vez más 2024 2028 a ti joven votante tu primer voto debes hacerlo por una persona que es honesta capaz leer a ti y que te tiende la mano Franklin Romero nuestro próximo senador así es mi gente así es el hombre repite y repite y repite y repite así es también gracias a mi gente de Motorepuesto Central Motorepuesto Central en la calle bienvenido fuerte sol de Casi Esquina San Francisco recuerda que tenemos piezas originales y de reemplazo llama los teléfonos 809-588-2402 también mi gente desde La Nahüera la Casa del Pollo mi hermana Joa Veras y mi hermano Daris ahí al frente de lo que es la cocinadera en La Nahüera la Casa del Pollo en la calle A número 19 del sector el Cilia Pepín a una esquina de los Guachimanes los lunes los domingos a partir de las 8 de la mañana disfrutar de lo que es el suculento mondongo de La Nahüera la Casa del Pollo así es así es mi gente así es estamos dando los toques finales porque de aquí vamos para la calle a ver cuáles son los que nos van a ponerse en su casa así es vamos a ver quiénes son los que nos van a dormir en su casa así es ay Dios bueno mi gente hasta aquí llegó llegamos hasta aquí llegamos lo que es botando el golpe por el día de hoy mañana miércoles estaremos aquí mañana miércoles 20 si Dios lo permite estaremos aquí vamos a traerle traerle mañana todos los pormenores si Dios lo permite de la que acontecer lo que está pasando en vivo lo que está pasando en la casi la victoria en la capital Nelson Hernández Frías Edu Altavera un servidor estuvo con ustedes en la noche de hoy atención autoridades pongan esos pantalones ya que está bueno ya está bueno ya vamos ya así es Código TV te presenta la mejor programación que tenemos para ti de lunes a viernes empezamos desde las 3 pm con el can de la tarde el programa más interactivo de la televisión digital a las 6 los comentarios de Afra Lora comentando los problemas sociales y algo más a las 8 de la noche prepárate a reír hasta más no poder con el programa más divertido votando el golpe y los viernes se lo dedicamos a Dios con la repista cristiana desde las 7 de la noche todo esto solo por Código TV la voz de los que no tienen voz